¿Qué es un iPad? Desde hoy, el iPad se ofrece en los escaparates argentinos. No obstante, el ingeniero tucumano Alejandro de Batista juega con uno de ellos desde hace un par de meses en su casa. Alejandro, ¿qué es un iPad? El iPad es una computadora, pero es la forma de tener la computadora a partir de estos momentos. La mayoría de las personas vamos a usar la computadora con esta forma de trabajar, con una pantalla sin teclado. Básicamente es eso. Es una computadora más, pero con mucha más facilidad de uso que las anteriores. ¿Es la computadora del futuro o otro modelo? Bueno, no se puede anticipar exactamente qué va a suceder, pero esto habilita que una cantidad enorme de personas que no han tenido una preparación, una formación en termos informáticos puedan usarlo cotidianamente. Con eso es muy fácil predecir que tiene que irse a un modelo de computación que sea así. Que sea extremadamente sencillo de usar, que sea muy fluido de usarse, que las personas puedan concentrarse en la tarea que hace y no tener que estar luchando con un teclado, con un ratón y demás. La experiencia que uno ve con el iPad es fantástica. Se lo hace a un chico de dos años y instantáneamente, dos minutos después, lo usa con fluidez. Y lo más increíble todavía, se lo hace a una persona de 70 años que nunca usó una computadora y dos o tres minutos después lo usa con fluidez. Y esto no está visto nunca con una computadora tradicional. Así que esa facilidad de uso, ese cambio de experiencia es extremadamente significativo. A los que nos cuesta tal vez más entender esto, somos a los expertos en informática porque tenemos mucha hora de vuelo y estamos muy acostumbrados a usar la computadora tradicional. Todo eso que aprendimos no nos sirve nada. Realmente no nos sirve para nada. Estamos en las mismas condiciones que una persona que nunca usó una computadora y empieza a usar el iPad. ¿Y para qué sirve y cuáles son las diferencias fundamentales con una computadora tradicional? Bueno, esto está emergiendo. No lo puedo reemplazar a una computadora tradicional. De hecho, yo ando con las dos, con una notebook y con esto todo el tiempo. Pero muchas de las operaciones habituales asociadas a consumo de información se hace mejor con el iPad que con una computadora tradicional. Es más cómodo leer un email, son cuestiones de segundos. Uno basta con entrar un par de segundos y efectivamente si hay una buena conexión puede leer un email sin problema. Cosa que a veces lleva un par de minutos. No importa ese minuto que se perdió, sino importa la espontaneidad. Con esto es realmente una cosa de no pensarlo, revisar el email. Es una cuestión de hacer un toque, esperar dos segundos y estar contestando un email sin problema. O sea, eso cambia la relación que tenemos con la tecnología. Entonces, leer un libro es una experiencia mucho más conveniente. Yo no llevaría 40 libros en el bolsillo, pero lo llevo en el maritín con esto. Y realmente es muy, muy valioso. Después, a nivel educativo, los chicos, mis hijos, aprenden a leer, a escribir con actividades educativas que lo tenés en el iPad. No hay herramientas para dibujar. Tenemos herramientas muy básicas. Reemplazar un blog de notas. Uno puede escribir, elegir otros colores, hacer dibujo. No soy buen dibujante. Pero también tiene herramientas bastante profesionales. Hay herramientas que son mucho, mucho más profesionales y que se hacen obras de arte con este bicho. Y no en el sentido figurado, sino literal. Uno puede dibujar, manejar texturas. Todo lo que se puede hacer con un lienzo tradicional, se lo puede hacer acá, se lo puede publicar, se lo puede... Hay muchos artistas que están haciendo obras digitales a través de este dispositivo. Bueno, si yo tengo que tomar una nota o leer un diario, vamos a tomar la caseta, se puede leer en un iPhone. Se puede, con mucho esfuerzo y con ganas. Y normalmente el diario tiene que preparar su sitio para que sea visible. Cuando uno tiene esta herramienta, el diario se lee en forma totalmente tradicional. Se puede ver perfectamente. Uno lee sin ningún tipo de artificio. Si tiene problemas con la vista, puede claramente cambiarlo. Así que no hay que hacer, no hay que forzar el uso. Sino que el uso espontáneo y natural del producto permite navegar por Internet, contestar e-mail, escuchar música, ver video, una película, practicar un poco de música si uno quiere. O sea, realmente las funciones son ilimitadas. Lo que limita la funcionalidad es el software que uno ya ha puesto y las ganas de hacer cosas. Un colega tuyo definía al iPad como un juguete caro. ¿Qué opinas? La computadora potencia la capacidad de las personas. Esto está claro. Pero para un grupo muy pequeño de personas que están preparados, que han tenido la capacidad de usarlo. Una vez que esta potencia que significó la computadora se ha hecho común, la gente espera tener información al momento, el teléfono, el número, la búsqueda. Y muchísimas, muchísimas personas no tienen la posibilidad de acceder a la computadora por dificultades, básicamente dificultades de uso. Lo curioso es que potencia a un grupo pequeño, pero discapacita a un montón de otra gente que en términos prácticos no puede usar la computadora y no puede aprovechar las virtudes que la computadora aporta. Lo que hace el iPad es habilitarle a esa gente la posibilidad de usar los nuevos medios. La experiencia del iPad es fantástica. No hay persona que después de dos o tres minutos, dos o tres minutos de entregar solos a sus manos, no lo puede usar con fluidez. Entonces, claramente, después de más tiempo va a usar mejor todavía, pero lo que habilita es a eso, a la gran masa de personas poder acceder a los beneficios de la informática que solamente un grupo pequeño tenía antes.